Y somos una familia porque a veces y la mayoría de las veces permanecemos juntos más tiempo nosotros lo que es la orquesta y Oscar y uno que la propia familia de uno la primera familia es el trabajo Y si nos puede explicar a nosotros los televidentes como son los tours de Oscar es el año entero, digamos son tres meses, como funciona eso Oscar necesitaría tener un año con 400 días o más en vez de tener 365 días ya que tiene trabajo durante todo el año y tiene unas plazas muy grandes ya que necesitamos visitar al mundo entero intercambiamos años pares por años impar y ya sabemos que el año par estamos en Europa, en la parte central de Europa y después ya tenemos también lo que es el oriente tenemos a Japón, todo lo que es Latinoamérica, lo que es Norteamérica tenemos unas plazas intensas y de mucho, pero de mucho trabajo que nos da ese lujo, nos permite decir que trabajamos todo el año que bueno, y bueno, casi que no hay reposo, pienso, para los músicos no, tenemos nada más el mes de enero, a partir del 31 no lo trabajamos del 1 hasta el 10 de enero, que siempre lo tomamos para la familia y disfrutamos 10 días, 15 días con la familia y lo demás es viajar por el mundo entero de un lado a otro, al llevarle el talento de Oscar y compartir con ya hoy con muchos viajes, con esa cantidad de amigos que tenemos alrededor del mundo Ah que bueno, bueno finalmente le quería agradecer por su tiempo, su amabilidad y también lo de Oscar y las últimas palabras para ustedes, para el público antillano público holandés y todos los latinos que están viendo este programa Bueno, que gracias por las entrevistas y gracias a ti por ser ese comunicador social que nos interlaza y que nos comunica con ese gran público a través de esta señal y muchas felicidades y decirle que los queremos y que cada trabajo que tenemos es para ellos, ya que respetamos mucho lo que hacemos y queremos estar cada día en el corazón de ustedes como están ustedes en el de nosotros Ah, bonito palabra Ponte, bueno quería agradecerlo y esperar de verlo muy pronto en las Antillas, o Aruba o Curazao o Bonaire, no importa, pero es que estamos juntos o con la orquesta mía, juntos, alternando Claro que sí, les prometo que muy pronto estaremos nuevamente por allá por Curazao o Aruba o Bonaire, ahí nos encontraremos y estaremos también con tu orquesta que es gran profesional de la música y que haces la combinación tanto como comunicador como músico, felicidades Castellano, que bueno baila usted Creo que tú no hayas sido venido de este mundo tan hermoso que no olviden la figura de este cantante famoso pasarán generaciones para no dejar de recordarte yo te admiro tus canciones, también como las cantantes Castellano, que bueno baila usted Castellano, que bueno baila usted No va a ir a buscar Ahora No pasa que usted Ya no se puede ¡Viva! 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 Tja beste kijkers Dit was het voor nu Maar Be there, be square We zijn volgende week weer terug Dus Das la semana Occi Awak 到底 dos Y nog vemos La próxima automobiliá Dus Check it out Next week Bye ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!